Yo no esperaba otra cosa que las palabras que dijo Alberto. Alberto tiene una visión clara de lo que es el movimiento obrero, lo que somos los trabajadores, tiene una visión clara de lo que tiene que hacer el país. Por eso invitó a los trabajadores a que seamos parte del gobierno y lo vamos a hacer parte del gobierno. ¿Y si quiere la unidad del sindicalismo? ¿Qué conclusión sacan? Y que, bueno, creo que aquí fue el puntapié inicial. Oye, acá estaban todos los compañeros de distintas corrientes del sindicalismo. Yo dije ayer, muy risoñamente, que la casa quedaba chica, quedó chica la casa. ¿Y eso se va a dar a través de elecciones en agosto, con una sola CGT? Eso es lo que esperamos todos. La tenemos que transitar, no es un tema fácil, en unidad, juntar a todos los dirigentes gremiales, pero creo que el objetivo es ese. Acá estuvimos conversando con algunos compañeros y, bueno, todos estamos en ese proyecto. Sí, tenemos que cumplir el mandato que tiene la CGT hasta el medio de agosto. No romper ante la CGT, tenemos que cumplir los mandatos como corresponde. La verdad que con mucha alegría, con mucha expectativa y la verdad que contento con la magnitud de la unidad del movimiento obrero, gobernador y diputado. Y la verdad que el compañero AER tuvo la posibilidad de juntarnos a todos. Y por supuesto que el discurso del compañero Alberto Fernández nos brinda una esperanza muy importante para el movimiento obrero, en la cual seamos partícipes de la política de este gobierno. Me parece que es muy importante el hecho de lo que anunció con respecto al tema de la educación y la esencia y la tecnología, en la cual nos brindó una gran participación y nos brinda un espacio para que el movimiento obrero también sea parte de este gobierno, de esta patria, de todos los argentinos. Bueno, Sergio, las conclusiones después de este encuentro con Alberto en la CGT. Muy reconfortado, la verdad que fue un discurso muy contundente, muy claro, muy preciso. Y en lo que nosotros veníamos diciendo, creemos que hace falta un acuerdo social, que hace falta un impacto económico y social, y en donde los trabajadores y las trabajadoras tenemos que cumplir un rol y ser actores protagónicos. Compartimos mucho en trabajar en conjunto, a través del avance tecnológico que se está dando y la ciencia y la tecnología son pilares a través de la educación también, y que nosotros tenemos que preparar a los jóvenes del presente y del futuro. En esa línea, lógicamente, con todos los equipos técnicos que tenemos de cada una de las actividades, llevar adelante reuniones, que ya tenemos algunas reuniones que hemos concretado. Desde materia ferroviaria tenemos un plan en ese sentido, desde materia de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte también. Y bueno, el llamado a trabajar en la unidad, hoy es un paso importante que ha dado a la CGT, al margen del mosaico sindical disperso que tenemos, confluimos en priorizar las coincidencias por sobre todo y aportar y apostar a una Argentina que debe ponerse en marcha, y es con todos.